Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Rex Rocket. A ver, pa' abajo. Primera habitación que veo sin nadie, macho. ¿Y estos? ¿Dónde salen? ¡Ahí va, ahí 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 va, corre, corre, ¡hala, hala! Rex Rocket, un plataformas 2D a tiro limpio de dificultad aberrante con la mala baba más abinagrada que te puedas encontrar saliendo de una discoteca a las 4 de la mañana y que un mamotreto de 2 metros con las manos como palas para pizza rodeado de sus amigotes te diga, ¿tú qué miras? Rex Rocket eres tú armándote de valor y susurrándole a ese energúmeno al oído, ¿tu madre bien? Por si no me he explicado cristalinamente, Rex Rocket es un suicidio constante. Este es Rex, bueno, o esta. Puedes escoger hombre o mujer, pero al juego se la suda. Antes héroe de la galaxia, ahora te dedicas al transporte que es más seguro y tranquilo, así que transportas a científicos que trastean con un virus muy jodido de unas criaturas muy desagradables. Y ahora viene el giro de guión. Todo se va al traste y nuevamente tendrás que equiparte para salvar el día. Si te dejan, ¿por qué? Cojones. Easy, easy... ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A este desarrollador de este juego hay que darle un 10, ¿eh? Sí, y a su madre también. ¡Por puta! Empezaréis con un rifle de plasma, el cual, por fin, no podrás disparar dejando el botón apretado. Esto parece una tontería, pero no. Podremos disparar hacia abajo en los saltos para planear ligeramente o llegar más alto. Esto, a medida que avancemos, será el pan de cada día y tendréis que controlarlo al milímetro. No hay margen de error en este insulto a tu habilidad que es Rex Rocket. Así que lo de tener que apretar el botoncito para disparar va a dejar el dedo guapo. Evidentemente conseguiremos más armas a medida que matemos bosses. Metralletas... Esta sí que puedes pulsar y a vivir. Escopeta de 4 disparos, la Railgun, que lanza así un láser mortal, disparo como en radio, que da que coge toda la habitación, granadas maravillosas, etc. La única concesión para que no sigas llorando tirado en el suelo es que al cambiar de arma se pausa el juego. Estas armas secundarias gastan munición, pero tranquis, que se rellena con el tiempo. También puede ser bueno, Rex, contigo. ¿Veis este número blanco? Son las vidas. Y el amarillo aumenta cogiendo estos cuadraditos que vendrían a ser las famosas moneditas. Cuando tengamos 100, una vida más. Cuando muramos, bueno, siempre que muramos constantemente, mientras ahogamos un grito desgarrador porque los vecinos ya están ahí quejándose, apareceremos en estas plataformas siempre que las hayamos activado. Son los checkpoint, pero es que en realidad las vidas son lo de menos. Es una parida, porque cuando muramos del todo, le damos a continue y seguimos desde donde estábamos. Y si no, como ya hemos tirado el mando contra el suelo, pues salimos del juego y listo, no pasa nada. No puedo más, ¿eh? Es que no puedo. O sea, de verdad, me lo digo a mí mismo. No puedo más. Te voy hasta a las pelotas ya. Madre mía, qué complicado esto, esta mierda. Castle Pixel. Joder, sí. Load Game. Load Game, mis cojones. El argumento en sí da bastante igual. Todo va bien, luego va mal, traición, secuestros, buscar a los colegas, bla, bla, bla. Como buen Metroidvania, fíjate que para no decir, es como un Metroid o un Castlevania, somos capaces de hasta inventarnos una puta palabra, ¿eh? Es vagancia pura esto. Iremos descubriendo el mapa a medida que avancemos y cuando obtengamos mejoras, podremos volver a antiguas zonas y recoger objetos que antes no podíamos obtener. Como mejoras de vida, de munición, canciones de la banda sonora y estas libretitas que te cuentan historietas sobre la nave y sus moradores. Porque Rex Rocket transcurre en tu propia nave, solo que todo objeto robótico y criatura escapada quiere partirte el culo. Hace rato que no hablo de la dificultad, es muy difícil y se emperra en restregártelo por la cara muy fuerte en cada nueva pantalla. Pero tranquilo, porque en cierto punto del juego ya te podrás teletransportar y tener como un jetpack para hacer doble salto y será todo todavía más desesperante y complicado. Ahora tengo un jetpack, primos. ¡Ay, pues no! Dios. No solo las plataformas son irritantemente precisas y te obligarán a repetir los mismos saltos 100 veces y se van complicando y complicando a medida que avanzas, abusando totalmente de tus reflejos hasta la enfermedad más absoluta. Son los enemigos que cada vez son más fuertes y más rápidos y más numerosos. Son los bosses, algo para recordar este pedazo de perras bastardas. Todos tienen 3 o 4 secuencias, pero no vais a sacarlas al principio porque en los dos primeros ataques ya os van a violar amargamente, con lágrimas de dolor. Eso sí, por primera vez en la historia, y este es muy importante, es un punto muy importante, si justo al matar un boss, morís, ya está muerto, tranquilos, no hay que repetirlo, ¿cómo te quedas? Pero es que no solo es esto, es que encima esta gente ha descubierto algo maravilloso. Lo difícil no es que te disparen desde todos los lados a gran velocidad. Lo difícil es esquivar una secuencia de disparos que va lenta, muy lenta. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Joder, balas que suben y bajan lento, son mi archienemigo. Espérate. ¡Ah! ¡Abeja hueco! ¡Abeja! ¡No! Joder, es que parece que ni te esfuerces para matarme, eh. Todo esto es cuidado ahí. Rex Rocket. Lo tenéis en estima 9,99. Y, si os gustan los juegos de tiros y plataformeo pixelado difíciles hasta decir basta, hasta tener que salir del juego para calmaros, hasta el punto de no volver a jugar en tres días por el simple y puro estrés de fallar una y otra vez, los vale absolutamente. Tanto Dark Souls y tanta mierda cuando no hay nada que frustre más que no llegar a ese salto, que no poder matar a un boss cuando los dos estáis a una rayita de vida, el no poder esquivar ese disparo tonto, el no ver venir esos pinchos. ¡Venga, por Dios! Rex Rocket es terror, pero terror corto, no es largo, pero da igual porque si hace largo y duro, largo y duro, como esto. Sí, 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 largo y duro, esto para ti, ese brazo de gitano de nata y chocolate, pero está duro porque lo acabo de sacar de la nevera. Tendrás que esperarte un poco, pero de mientras, mira, 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 he traído el gigante de hierro, el DVD, cógete unas pipas y unas Coca-Colas y ves abrazando ese cojín, que te va a hacer falta. Cuando acabe la peli te lo puedes quedar. ¡Sé, para ti!